Las canchas del Carrasco Polo fueron escenario para lo que fue el Valentín Martínez Ning de Rugby, vigésimo, tercera edición y décimo de primera del María Noel Quintana de Hockey sobre Césped. En el Rugby hubo equipos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay que jugaron desde las categorías M19 a M19, pero a su vez un torneo a modo de sudamericano femenino con la presencia de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y un combinado de Entre Ríos que representó a Argentina. Brasil fue quien se coronó campeón. El certamen comenzó el viernes, llegó a su fin este domingo con la presencia de más de 6.500 jugadores de rugby y hockey en ambas ramas. 23 años ya con esta aventura del Valentín Martínez y 11 años con la aventura del hockey en el María Noel Quintana. La verdad que estamos muy felices porque salió un torneo extraordinario, récord de inscriptos, tuvimos 580 partidos en tres días, 188 equipos de rugby y 101 equipos de hockey. La verdad que una edición espectacular, más no podemos pedir. Gracias. 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 Gracias.